Diccionario. Arroba diccionario. El término, contraflujo, se refiere a la habilitación temporal de un carril de circulación en sentido contrario al habitual para mejorar el flujo vehicular en situaciones de alta demanda, como horas pico o eventos especiales. Este sistema se utiliza principalmente en carreteras o autopistas para aliviar la congestión del tráfico, permitiendo que más vehículos transiten en la dirección de mayor necesidad. Sin embargo, requiere una planificación adecuada y medidas de seguridad estrictas para evitar accidentes debido a la inversión temporal del sentido del tráfico.